Estaba morro, estaba chiquito, tenía como unos 7 años, en mi cuarto tenía literas, de dos, dos personas, son las que tienen dos camas. Y yo me dormía arriba, y yo estaba dormido en la cama, y llega mi hermana con su amiga, y yo me dormía con un muñeco, con triblín, con triblín. No, pues sí, y luego llegan mis hermanas, se quedan tirando, mi hermana con su amiga, tirando. Y yo aquí, yo estaba muerto, y luego llegan, y me asusté, me asusté, y me caí yo todo, me caí de la, de la, de la litera, de todo. Y desde ahí, y desde ahí, no, y desde ahí, no me duermo arriba. Me ensanio las turas.